Iniciaron los trabajos en la vereda del Torno con las maquinarias de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Alcaldía de Arauca espera taponar este boquete que abrió el río Arauca por su creciente. A la vereda del Torno del municipio de Arauca llegaron las maquinarias de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo para realizar los trabajos en el dique perimetral donde el río lo rompió. Una unidad que hemos hecho con la Unidad de la Gestión del Riesgo, el Departamento de Arauca y la Administración Municipal con el apoyo de la Cruz Roja, de la Defensa Civil, de los bomberos de Arauca, con el Grupo Garza que se ha hecho presente. Hemos hecho un buen trabajo mancomunado para darle solución lo más pronto posible al padecimiento que están sufriendo todas estas veredas por culpa de una inundación imprevista que ha superado todos los topes históricos de Arauca, donde hay una inundación totalmente cíclica, diría yo, ya que esta inundación no se presentaba desde hace más de 30 años. Según el alcalde de Arauca, estas inundaciones que se presentaron en el municipio capital es por el incremento de las lluvias en los santanderes. Es una inundación donde el río Arauca desbordó todos los parámetros debido a que las lluvias se han incrementado muchísimo en los santanderes, en parte de Boyacá, en el departamento de Casanare y en el departamento de Arauca. Le recuerdo a la comunidad que el río Arauca es un río binacional donde le confluyen muchos afluentes, donde vienen desde los santanderes aguas, desde Boyacá, desde Casanare y desde Venezuela. Nosotros como araucanos somos el municipio receptor donde todas estas aguas llegan y se acumulan acá en el municipio de Arauca. El fin de semana la administración municipal y departamental se desplazaron hasta esta vereda con la Unidad Nacional de Gestión del Tiesgo para socializar los trabajos. Con la gestión del riesgo estuvimos el sábado con el departamento de Arauca y la administración municipal apoyando a las comunidades de este sector de Barrancones, el torno Corocito-La Payara, donde no se abrió un boquete, se abrieron varios, Carlos, eso le informa a la comunidad. Estamos viendo la parte técnica, cómo vamos a entrar a remediar esta situación lo más pronto posible. Ya tenemos las máquinas allá, ya hemos cubierto las partes de los terraplenes con una geoestera, con unos, esos son unos, es un material que lo que hace es que no deja pues que los terraplenes se derrumben, ya que protege la arcilla o la arena que está allí, actúan como unos filtros, la agua entra y sale también, pero el material se queda allí. Entonces ya hemos entrado, hemos tratado ya de corregir esto. El Burgomaestre espera que los presidentes de la Junta de Acción Comunal tomen alguna decisión para hacer los piquetes de tierra en este sector. Estoy esperando que los presidentes tomen una iniciativa de todos estos sectores para que nos digan dónde es que se van a hacer los piquetes de tierra para entrar a embolsar esta tierra y empezar a corregir de una vez por todas este sitio. La administración municipal el año pasado invirtió unos recursos para solucionar esta problemática, pero ha sido imposible por el cauce del río. La alcaldía del municipio de Arauca, el año pasado entramos a remediar esta situación, sobre todo que hicimos un terraplén nuevo que iba por detrás de un sitio muy crítico y que vuelve a ser crítico como es el sector de Cocojara en el Torno, ya que de la casa de este exconsejal, el año pasado que hubo unas crecientes menores, pues se llevó a este sitio. Nos tocó entrar a conversar con él y él nos permitió corrernos 30 metros por detrás de la casa de él. Hicimos el terraplén nuevo por este sitio, pero en las crecidas de nuestro río Arauca, o sea, se llevó a este sitio también. Es así como los postes de la energía, ya casi que están expuestos en la mitad de nuestro río Arauca, en este sector tal que se los lleva, ha sido una situación bastante crítica lo que padece todo este sector, no solamente ahorita, Carlos, eso ha sido histórico. Yo creo que usted que ha cubierto la noticia, se puede dar cuenta que siempre los problemas del Torno, Corjeta de la Payara, son sitios críticos desde hace mucho tiempo. En Arauca se encuentra un funcionario de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo que se expertó en la materia. Hemos conversado con un experto que llegó en el tema, como es el ingeniero Antonio Puentes, que lo mandó la gestión del riesgo nacional para que nos sirviera de apoyo, para entrar a consensuar con él, cómo es que vamos a remediar y vamos a darle solución permanente y ojalá definitiva a todos estos sectores. La Alcaldía Arauca busca los recursos para poder realizar los trabajos en la vereda del Torno. Desde aquí también le mando un saludo a todos los pobladores que están padeciendo esta crisis, tanto en la zona rural como en nuestra zona urbana. Que hombre, lo que estamos haciendo nosotros como administración es apoyar y sacar estos recursos para entrar a paladear esta situación. Recalco acá, esto es una situación atípica que nos presenta por la afectación, por los cambios de nuestro clima, que no solamente Arauca está en esta situación, sino gran parte de todo nuestro país. No quiero dar excusas, pero lo único que les quiero decir a los araucanos es que estoy de frente con todos ellos para entrar a remediar y ayudar y socorrer a nuestros habitantes en forma oportuna y con los recursos que tenga la administración municipal. Con el sellamiento de este boquete, en la vereda del Torno, se terminaría el desbordamiento del río Arauca en este sector del municipio capital.